La esquina de la farándula Alfredo Adame y Paulo Quevedo arrebatados Alfredo Adame y Paulo Quevedo que participaron en la Casa de los Famosos Cuatro, se han vuelto a unir en tanto Maripilli los ha invitado a compartir escenario con ella en la obra La Casa de Maripilli vale todo en Orlando. Estos dos famosos responden a preguntas y dan información de interés que no se la puede perder. Veamos. Paulo hace su valoración y agradece. Ha sido una experiencia formidable, me la he pasado increíble la verdad. Adame desde su larga experiencia como actor se expresa. Nunca me había encontrado un equipo de producción tan disciplinado, tan eficaz, de tan buenos modos. Aquí todo es disciplina, todo es educación, todo es buenos modales. El trato que nos han dado ha sido increíble. Entonces yo le estoy muy agradecido, empezando a Carlos Bermúdez, que es el public relacionista y todo. A Lorna, a Soraya, a Mónica y a todo el equipo de producción es increíble. Tú dices, oye, y mi camisa y ya te la tienen planchada. Mencionar verdaderamente el pulmón, la furia que tiene el público boricuacho. Qué barba, y eso en Orlando, a ver. Son dos grandes actores que han sido cautivados por el público, a quien han hecho reír y querer más. Felicitaciones para estos grandes y también para Maripilí y todo el equipo de producción.